Hola, bienvenidas a mi canal, yo soy Meli y hoy vamos a estar hablando sobre esta pregunta que me han hecho bastante la verdad es que desde que inicié mi negocio, específicamente con el crochet y el trapillo me pregunté bastante sobre cómo ponerle precio o valor a mis productos y la verdad es que diariamente muchas chicas me preguntaban lo mismo y es que no queremos perder ni dinero ni tiempo, pero también queremos que las personas nos compren entonces es una pregunta que vamos a ir contestando y quédense a ver todo el video seguramente van a encontrar algún tip que les va a ayudar no olvides suscribirte a mi canal y darle campanita para que te avise cuando subo nuevos videos también dejarme tu like, me ayuda bastante y sobre todo un comentario quizás qué te pareció el video, si tienes algún otro consejo, algún otro tip que te ha ayudado a la hora de sacar los precios o los costos también lo puedes compartir, seguramente entre todas vamos a poder aprender muchísimo más de nuestra propia experiencia o de las demás entonces te animo a que dejes también tu comentario contándome cómo te ha ido haciendo esto o si tienes algún consejo para todas entonces ahora sí vamos a comenzar bueno, para aclarar, yo no soy experta en finanzas, no soy administradora pero lo que les quiero enseñar en este video quizás es una fórmula práctica, sencilla, fácil de entender para poder sacar nuestros costos quizás hayan profesionales que tengan una fórmula mejor seguramente pero como la mayoría de nosotras cuando iniciamos nuestro emprendimiento realmente no tenemos muchos conocimientos previos del asunto entonces por eso queremos algo que se nos facilite pero que a la vez pues sea eficiente entonces eso es lo que vamos a ver en este video bueno, quizás han escuchado ustedes que muchas personas aconsejan en internet o han leído la regla de tres ¿cuál es esa regla de tres? entonces dicen que todos los materiales o insumos que usaste los sumas, cierto, el valor de todo lo que invertiste y lo vas a multiplicar por tres esa es la regla de tres entonces todos los materiales o insumos los sumas, lo que te costó, por tres y el resultado es lo que tú le vas a cobrar al cliente o al consumidor final bueno, ¿por qué no te aconsejo usar esta regla? entonces hay dos cosas que pueden pasar la primera es que puedes estar cobrando mucho menos de lo justo ¿por qué? porque puede que uses materiales o insumos muy económicos de pronto no sea tan caro comprar lo que necesitas para realizar el proyecto pero lo que resulte bastante costoso sea la mano de obra quizás te demoras bastante tiempo realizando este producto entonces si solo tienes en cuenta los materiales los sumas, los multiplicas por tres seguramente te va a dar un precio muy bajo si tus materiales son económicos entonces puedes estar perdiendo tiempo muy valioso quizás no estás cobrando lo justo por tu producto entonces por eso en esta parte de la regla tres no funcionaría muy bien por otro lado entonces puede pasar lo segundo y es que ahora estés cobrando muchísimo quizás precios muy altos porque estás sumando todos los materiales multiplicado por tres si son materiales costosos claramente va a dar un resultado alto entonces quizás también sea contraproducente porque estás cobrando demasiado quizás tus clientes no se animen a comprarte entonces debe haber un equilibrio ¿verdad? entre estos costos entre esta fórmula que nos ayude a dar un precio realmente justo tanto para nosotros como para el consumidor final claramente hay que valorar lo hecho a mano las artesanías son cosas que quizás nunca se repiten porque lo he hecho a mano es exclusivo quizás el mismo producto lo vayas a hacer exactamente igual dos veces pero aún así debemos ser de pronto equilibradas en cuanto al precio que le damos a nuestro cliente de esta manera vas a tener seguramente muchos clientes y vas a tener muy buena retribución por trabajo entonces esta regla del tres deséchala realmente no funciona y bueno un aspecto importante de por qué no te aconsejo usar esta regla de tres es que no tiene en cuenta otras cosas que tú usas para realizar tus productos porque no solamente materiales o insumos es lo que nosotros usamos nosotros también usamos herramientas también usamos por ejemplo la electricidad tenemos que pagar una factura un recibo de energía quizás de internet tenemos que de pronto pagar el mensajero el domiciliario el que te va a llevar el paquete tienes que gastar por ejemplo otras cosas como la gasolina o el transporte público en caso de ir a comprar los materiales entonces mira que esta regla realmente no tiene en cuenta todos estos aspectos involucrados en realizar un producto entonces por eso no es tan bueno no es tan práctico usarlo entonces ya hablando de esto vamos a empezar ahora sí con los aspectos que vamos a tener en cuenta para sacar nuestros costos el primer aspecto que vamos a tener en cuenta es los materiales los insumos materia prima esto incluye todo lo que está involucrado en tu producto ejemplo como yo realizo bolsos por ejemplo en trapillo entonces el trapillo los cerrajes quizás una cremallera broches etcétera entonces todo lo involucrado en mi producto final son esa materia prima o insumos también vamos a incluir allí en esos materiales todo lo que voy a usar para empaques claramente eso no debe salir totalmente de su bolsillo o de su inversión claramente si tú estás dándole una experiencia al cliente de empaque entonces lo ideal es que también puedas agregar lo que inviertes en esos empaques allí en la materia prima entonces eso involucra de pronto cajas de cartón stickers de pronto papel envolvente papel seda si usas por ejemplo papeles de burbuja etcétera entonces todo lo que uses como insumos materiales entonces debes tenerlo en cuenta allí en este primer aspecto bueno ahora el segundo aspecto es la mano de obra entonces ya esto es el sueldo que tú te vas a poner si trabajas sola o solo entonces ya tú mismo te lo pones ¿cierto? de pronto quizás tienes tu taller en tu casa tú realizas tus productos desde allí entonces debes ponerte un sueldo claro que sí no porque seamos independientes trabajemos por nuestra cuenta no debemos poner un sueldo también debemos hacerlo esto es el segundo aspecto la mano de obra entonces podemos poner como referencia el salario básico que hay en tu país en nuestro caso en Colombia voy a hablar de casos en el país en el que vivo Colombia tenemos un salario básico mensual el sueldo mínimo a 2024 o sea este año es de 1.300.000 pesos esto por un trabajo mensual es más o menos son 48 horas semanales de trabajo 48 horas semanales para un día de 8 horas laborales entonces en un día las horas laborales son 8 un día de 8 horas laborales aquí en Colombia el sueldo sería de 43.333 pesos colombianos para un día de 8 horas laborales esto es lo que sería el salario diario entonces si tú divides esto en las 8 horas en las que laboras en el día entonces cada hora te valdría 5.416 pesos teniendo esto en cuenta claramente ustedes están en otro país ustedes en internet fácilmente encuentran esta información también esto les puede dar una referencia de lo que gana un trabajador en su país ¿cierto? laborando 48 horas semanales en el caso de Colombia quizás en su país sea un poco diferente pero puede darles un poco de referencia claro no les estoy diciendo que cobren exactamente lo mismo que es legalmente ¿cierto? le pagan a los empleados de hecho yo creo que para las artesanías los productos hechos a mano deberíamos cobrar un poquito más ya que este trabajo ya si lo realizamos solos por ejemplo en nuestra casa pues requiere mucho esfuerzo lo hecho a mano claramente no se compara con lo industrial que pueden realizarse 100 de la misma cosa en un minuto por ejemplo nosotros nos toma muchísimo más tiempo realizando estos productos por eso les aconseguimos cobrar un poquito más eso es lo que yo hago para el ejemplo yo me puse un valor o un precio de 9 mil pesos por mi hora trabajada recuerden que les dije que aquí en Colombia la hora trabajada vale 5 mil 416 pesos yo voy a ponerme en el ejemplo 9 mil pesos el valor de mi hora entonces ahora ¿qué significa? que ya tengo entonces mi valor o lo que estoy cobrando por mi mano de obra cada hora entonces si yo realizo un bolso que me tomó por ejemplo 6 horas entonces voy a simplemente multiplicar esos 9 mil por 6 que son las horas que trabajé en total me daría 54 mil pesos el valor de mi mano de obra para ese bolso pero como no siempre voy a realizar este mismo producto quizás me demore un poco más haciendo otro o un poco menos entonces por eso es bueno tener en cuenta cuánto vale tu hora de trabajo quizás en otro producto te demores 4 horas entonces simplemente multiplicas en mi caso entonces 9 mil o sea 9 por 4 eso me da el valor de mi hora de mi mano de obra por hora ese es el valor que deberíamos todos ponernos porque es prácticamente tu sueldo entonces no deberíamos dejarlo al azar sino que simplemente debemos tenerlo presente obviamente tener en cuenta nuestro trabajo si tú estás trabajando en el día no de corrido sino que haces descansos que está muy bien entonces vas a tener en cuenta esos descansos obviamente los descansos no lo vas a cobrar dentro del producto entonces debes tener en cuenta solamente los momentos en los que estás trabajando ojalá contabilices el tiempo cuando vas a empezar entonces miras la hora las notas quizás si no te acuerdas y al final entonces miras cuánto tiempo realmente te toma hacer ese producto eso es como lo que les aconsejo que pueden empezar a hacer bueno el tercer aspecto para tener en cuenta son los gastos indirectos estos son los que no están involucrados dentro de los materiales o insumos o herramientas ni tampoco de la mano de obra por ejemplo el internet la mayoría de nosotras quizás trabajamos por internet vendemos esos productos así que este sería un gasto indirecto el valor del internet de tu plan pues lo ideal es que pudieras también por ejemplo si tu trabajo es virtual de allí sacarlo otro gasto puede ser el transporte si tienes tu vehículo entonces debes gastar gasolina para ir a comprar materiales después para ir a enviar tu paquete o para hacer el domicilio entonces este es otro gasto indirecto otro gasto indirecto puede ser la electricidad o la energía como hablamos de pronto tu trabajas en tu casa y tengas gastos compartidos con otras personas pero puede ser algo que tu puedes plantearte quizás incluirlo allí ya es diferente si por ejemplo tu trabajas con más personas o por ejemplo tienes un taller entonces trabajas en un taller con diferentes personas entonces ya son gastos que van aumentando si no trabajas solo y te toca pagar sueldos eso también entra allí en los gastos indirectos tienes que pagarle a ellos de pronto su trabajo también quizás su hora de trabajo y tengas que también pagar otros servicios más entonces todo eso tú lo miras y eso va dentro de esos gastos indirectos bueno el cuarto aspecto es muy importante e interesante es algo que quizás no tenemos en cuenta y es la utilidad ¿qué es la utilidad? es el dinero que se obtiene como ganancia ya descontando todos los demás gastos que ya hablamos al principio entonces esa utilidad es tu ganancia y esta es un margen en porcentaje ¿cómo lo vamos a usar de pronto en artesanías? yo les recomiendo que ese margen esté dentro del 20 al 30% en productos hechos a mano como en crochet en tejidos pero pues tú miras realmente de acuerdo a lo que tú realices qué margen ponerte ¿no? puede ser 10 puede ser 20 puede ser 30 incluso hasta 50% dependiendo del producto de la artesanía que tú realices ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese margen para explicarles un poco mejor cómo es eso del porcentaje y cómo funciona recuerda también que en un negocio se usan herramientas entonces seguramente vas a tener que hacerles mantenimiento o incluso vas a tener que reemplazar algunas de estas herramientas en mi caso ya que uso el crochet entonces las agujas de crochet las tijeras pinzas alicates pueden ser agujas laneras todas esas herramientas que necesito para realizar mi producto seguramente vas a tener que reemplazarlas con el tiempo o hacerles incluso mantenimiento si usas por ejemplo algo como una máquina de coser entonces debes tener esto en cuenta al cobrar también por eso es bueno que esa utilidad tú la tengas en cuenta y la cobres porque quizás de esa utilidad vas a poder sacar para estas cositas que no son previstas quizás en un momento tengas que comprar algo que no tenías previsto y no tenías presupuestado entonces es bueno por eso este margen de utilidad porque de allí puedes sacar ¿cierto? para estos gastos que no son previstos y no se va a ver afectadas tus ganancias bueno hablando ya entonces los cuatro aspectos que quería explicarte estos no son ningún secreto seguramente ustedes van a encontrarlos en otros lugares en otros videos de YouTube quizás aquí también en páginas de Internet de hecho yo leí muchos blogs en Internet hablando sobre esto precisamente y la mayoría concordaban con estos mismos aspectos que ya les he mencionado entonces realmente no es una fórmula secreta no es tan difícil de llevar a cabo porque incluso las grandes artesanas que pronto vemos por Internet seguramente se basan también en esto para poner sus precios entonces habiendo dicho esto vamos a ver ahora en la práctica cómo podemos hacerlo con un formato en Excel quiero decirles que este formato lo encontré en un blog de Internet de una artesana ella allí explicaba que este Excel podemos compartirlo queremos usarlo ¿cierto? para que entre todas pues podamos tener pues un trabajo digno que podamos ganar lo necesario y por eso ella permite compartirlo yo en este caso lo modifique un poquito porque la verdad ese blog ya era de hace muchos años lo modifique un poco pero en realidad la esencia es la misma entonces quiero decirles esto pues para compartir esto ustedes también pueden compartírselo a otras chicas digamos que la persona que crearía este formato que en realidad no sabemos quién es porque esto se ha ido compartiendo ¿cierto? a través de los años pues quizá su propósito era ese entonces habiendo dicho esto ahora sí vamos a ver en la práctica todos esos aspectos que ya les mencioné bueno entonces aquí tenemos nuestro control de precios de manualidades entonces en este archivo van a encontrar dos hojas la primera se llama precio insumos aquí van a encontrar esta tabla en la que van a poder poner aquí todos los materiales que usan todos los insumos incluyendo los de packaging los de empaque como habíamos dicho al principio y aquí hay dos columnas en las que ustedes ponen precio por unidad o precio por metro entonces en mi caso por ejemplo aquí puse trapillo y aquí este es el precio por unidad si voy a necesitar precio por metro entonces igualmente por ejemplo yo uso una cadena y esto me vale o me cobran por metro entonces aquí tengo el valor entonces simplemente ustedes van a hacer esto mismo van a colocar allí los valores de cada uno de los insumos que van a usar esto les va a ayudar o les va a permitir no olvidar todo lo que usen entonces esta es una parte que pueden hacer vamos entonces ahora si al control de precio de manualidades ya teniendo claro cuánto cuesta todos mis insumos o materiales entonces vamos a empezar a realizarlo entonces aquí en mi producto entonces simplemente tengo que poner vamos aquí a hacer un bolso punto 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 vamos a poner la fecha entonces bueno ustedes incluso este formato pueden usarlo para el mismo producto siempre y voy a poner aquí las horas trabajadas pongamos que me demore ocho horas realizando este bolso punto punto y ya aquí entonces voy a enlistar todos los materiales que uso entonces por ejemplo voy a usar un trapillo ya como ustedes se dieron cuenta entonces el precio 15 mil pesos voy a usar cadena esa cadena un metro entonces recuerden que vale 6 mil pesos el metro voy a usar también unos mosquetones esos el par me cuestan 2 mil 500 pesos voy a usar también aros mosquetón y el par me cuestan 5 mil pesos voy a usar un broche y ese broche me cuesta aproximadamente 8 mil pesos entonces estos son los insumos que voy a usar para realizar este bolso punto y aquí ustedes igualmente van a incluir lo que les cuesta realizar por ejemplo el empaque entonces por ejemplo yo caja de envío voy a poner allí la caja de envío me vale a mi 1200 pesos voy a poner rótulo de envío ese rótulo de envío también me cuesta 800 pesos voy a poner papel seda para envolverlo ese papel seda me cuesta la hojita a 300 pesos entonces esto es lo que voy a usar para enviar entonces aquí ya tengo la lista de los insumos o materiales que uso ahora pues ustedes obviamente esas variables ustedes deben meter allí todo lo que usan ahora aquí vamos a la mano de obra entonces recuerden que aquí me demoré 8 horas el valor de mi hora de trabajo es 9 mil pesos lo que quiere decir que este es el valor total cierto de mis 8 horas trabajadas que vamos a hacer ahora entonces por aquí seguimos gastos fijos que tengo lo que hablábamos antes los gastos indirectos entonces simplemente por ejemplo yo quiero poner aquí internet y como yo el internet lo pago mensualmente entonces yo voy a dividir ese internet por las horas trabajadas entonces voy a poner que mi tarifa de internet es aproximadamente de 1200 pesos por hora listo transporte entonces por ejemplo voy a necesitar ir a enviar o alguien que venga y me recoja y me envíe el paquete entonces digamos que me cueste 2500 pesos ese transporte y así van a ir colocando esos gastos que ustedes vean necesarios en extras entonces ustedes ya simplemente van a poner si tienen de pronto otros gastos como por ejemplo electricidad lo que hablábamos también antes todo eso van a ponerlo en el mismo formato obviamente estos gastos fijos o extras ustedes van a dividir el valor por el día en el que están trabajando ¿cierto? entonces no van a poner obviamente todo lo que les vale el recibo internet el recibo de la energía sino que van a dividir más o menos ustedes en la aproximada ya saben cuánto les cuesta cada recibo y van a dividirlo por las horas que van a trabajar en el mes entonces por eso van a colocar aquí un valor menor obviamente porque aquí ustedes quieren dividir ese valor en diferentes proyectos o días de trabajo entonces simplemente eso es lo que tienen que tener en cuenta voy a dejar hasta aquí mi formato entonces miren aquí ya nos da el total de todo y vamos más abajo y entonces aquí ya les está miren haciendo el total materia prima todo lo que tenemos acá mano de obra gastos fijos extras y aquí van a darnos un total sin utilidad que el total sin utilidad serían 114.500 pesos como yo les he hablado es importante igual cobrar una utilidad en mi caso mi utilidad es el 20% si ustedes tienen aquí otro porcentaje por ejemplo el 30 o el 10 o el como ustedes lo consideren entonces lo cambian y ponen aquí su porcentaje y aquí entonces la utilidad me da que es 22.900 el 20% de este total entonces allí está el porcentaje se saca la utilidad del valor total sin utilidad entonces acá de este les va a salir del 20% y es este 22.900 pesos entonces el total como talla con utilidad sería 137.400 pesos esto es lo que valdría para el cliente final su producto si ustedes realizan este formato claramente los precios pueden variar por ejemplo el costo por hora entonces yo digo no no voy a cobrar 9.000 voy a cobrar 7.000 pesos por ejemplo estoy hablando de pesos colombianos para que lo tengan en cuenta entonces digo no voy a cobrar 7.000 pesos mi hora de trabajo entonces ahí ya varía claramente el precio miren entonces varía de acuerdo a los valores que ustedes coloquen aquí entonces este formato les va a servir bastante realmente solamente es que ustedes cojan la práctica hagan esta tarea de buscar aquí todos los materiales que están usando que no se les escape ninguno aquí la mano de obra aquí los gastos fijos o indirectos que por ejemplo es el internet transporte electricidad etcétera extras de pronto otros gastos que ustedes no tenían presupuestados pero quieren meter allí también pues por el trabajo que están haciendo entonces miren este formato es muy útil lo pueden usar muy bien seguramente les va a servir ya están las fórmulas que es lo mejor entonces pueden usarlo y pues realmente es muy intuitivo entonces no es nada complicado nosotras no somos matemáticas somos artesanas aunque nosotras aprendemos a hacer de todo seguramente hay cositas que se nos dificultan entre estas pues la contabilidad como tenemos ahí en cuenta pero pueden usar este formato miren como ya están las fórmulas ya simplemente ustedes meten sus datos tienen que tener en cuenta en poner exactamente lo que se gastan en cada material de pronto por ejemplo en artículos pequeñitos como en mi caso a mí me toca comprar por ejemplo mosquetones que realmente esto yo los compro al por mayor entonces compro bastantes pero tengo que tener en cuenta cuánto me vale cada uno para de esa manera poner aquí exactamente lo que me estoy gastando en materiales entonces eso es como lo que pueden tener en cuenta recuerden que esta tablita les va a ayudar mucho a tener eso presente y ya simplemente ustedes con el valor que les da el total con la utilidad miren como es un muy buen precio realmente en Colombia esto cuesta un artículo hecho a mano que se valore entonces ustedes igual como les digo varía según el precio que ustedes pongan a su costo hora y las horas trabajadas entonces por ejemplo yo aquí voy a poner que trabaje seis horas entonces nuevamente voy al total miren como cambia claramente cambia porque entonces trabaje menos tiempo del que había puesto antes entonces también depende mucho de las horas trabajadas esto tienen que tenerlo muy en cuenta al momento de hacer sus productos tengan en cuenta cuánto tiempo se demoran haciéndolo entonces puede ser más puede ser menos y eso va a variar seguramente aquí el precio total recuerden que esto es ya circunstancias cada una las cosas que ustedes usen el lugar donde trabajen entonces esta es una guía es un ejemplo pero seguramente si ustedes lo van haciendo con sus propios productos se van a dar cuenta pues de cómo de pronto están cobrando si están cobrando bien o están cobrando mal y eso les va a dar una guía segura entonces este es el formato lo pueden usar y lo pueden también compartir con otras personas espero que les haya gustado y hayan entendido muy bien cómo usar este formato que realmente es muy sencillo y lo puedan usar pues en su vida diaria para de esa manera poder ponerle esos precios o esos costos a sus artesanías